¿Se acuerdan que hace poco Alejandra Guzmán en pleno concierto en Estados Unidos estaba bailando? La verdad, la señora ofrece unos shows muy padres, Alejandra Guzmán, una cosa es cómo la ha hecho como mamá y otra cosa es como artista. Como artista, la verdad, ni respetos, creo que Alejandra es una profesional y es una gran artista, es una estrellota la señora, la verdad. Entonces, en pleno concierto, ¿no? Se acuerdan que ¡pum! que se le rompió la cadera, ¿no? Y pues ahora la quirófana. Y eso ha sido, lamentablemente, el pan de cada día de la señora Alejandra Guzmán. ¿Por qué? Porque a partir de que le pusieron los biopolímeros, la charlatanasta de Valentina de Albornoz, pues obviamente ya no quedó bien, pero ¿qué creen? Volvió a tener una situación con su cadera. Ella, acuérdense que tenía que dar una presentación en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por los más de 100 años de celebración de la ciudad. Y chequen este comunicado que dice, sí, queridos rockeros de Nuevo Laredo, como es de dominio público, hace unos meses sufrí una lesión en mi cadera, de la que aún me sigo recuperando. A pesar de los cuidados y rehabilitaciones que he tenido, hoy nuevamente se han presentado complicaciones debido a una condición llamada síndrome compresivo radicular en la zona lumbar. Situación que me tendrá en reposo absoluto algunos días y que me impide poder estar el 15 de junio celebrando con ustedes los 175 años de la ciudad. Nada me duele más a mí y a todo el equipo no poder estar en un escenario junto a ustedes roqueando. Les envío a todos mis fans de Nuevo Laredo un abrazo enorme. Atentamente, Alejandra Guzmán. Bueno, pues ahí la tenemos. Ala Guzmán, que desgraciadamente no se va a poder presentar y es comprensible. Alejandra, su talón de Aquiles ha sido desgraciadamente por la cadera. Ha sido muy lamentable todo lo que le ha pasado con esta situación. Y es por eso que tengan cuidado, cuidado con quien se ponen las cosas. Yo por eso voy con Dentelo, don Pespa, que son los mejores, son los expertos. Y miren nomás cómo me dejaron ayer fui. Miren, me dejaron la cara preciosa. Ahorita en un momento más les mostramos. Pero bueno, desgraciadamente Alejandra Guzmán pues volvió a tener una recaída con esta situación de su cadera. Pedimos que se cuide mucho y que próximamente pues regrese al escenario donde la señora pertenece, que es una gran, gran, gran cantante. Por otro lado, fíjense que nos vamos con nada más y con nada menos. Vámonos con Eric Rubín. Fíjense que pues obviamente ya ven el tema, que desde el amor. Ay, chicos, pues para que vean que todo lo que yo les decía no era para que. Luego la gente se pone, es que por esa gente que luego antes de decir algo tienen que escuchar. Ay, tú, ¿por qué le tiras a la legareta? Ay, tú, ¿por qué? Para que vean que era todo un show. Pues resulta que están considerando regresar Eric Rubín y Andrea Legareta. Y él sigue viviendo dentro de la casa, ¿eh? Ya ven que hay algunos medios que decían que no. ¿Cómo se llama? Mira, por ejemplo, dice el Mewks, yo luego ni le creo. Pone de pretexto su cadera y quizá por otro lado tenga que ver con sus adicciones. Pues a lo mejor, quién sabe, pero... ¡Gracias! Gracias por ver el video.